vamos a crear una pirámide de cubos sencilla pero primero vamos a recordar un par de temas relacionados con la interfaz Unity y la física que van a tener estos estos cubos lo primero que vamos a hacer es resetear nuestro espacio de trabajo vamos a ir a default acá arriba y aquí elegimos default nuevamente de esta manera vamos a tener todos la misma disposición ahora voy a maximizar la ventana y después lo que voy a tener en cuenta es lo siguiente vamos a crear un objeto en este caso va a ser un terreno o un plano vamos a crear un plano en este caso un 3d object que es un plano o no es como un terreno más chiquito es una de las figuras primordiales como se les dice a todas estas que están acá son figuras geométricas muy pero muy sencillas que nos sirven más que nada para prototipar juegos o animaciones o estas películas en este caso este plano puede variar en ancho y en alto pero no en volumen o sea puede variar en x y en z pero no y ya no lo puedo hacer más gordo vamos a probarlo vamos a scale sus propiedades ponemos 2 ponemos 2 en i fíjense que no pasa nada y ponemos 2 en z ahí sí nos alejamos con la ruedita del mouse y vemos que tenemos un cuadrado proporcional perfectamente pero el volumen no cambió vamos a ponerle un 200 tampoco bueno este tipo de figuras primordiales no tiene la posibilidad de crecer en el eje y tengamos en cuenta eso es un piso exclusivamente ahora nos vamos a acercar a ese piso vamos a darle doble clic a plano o a plane es el nombre en inglés con la ruedita y vamos a depositar un cubo gameobject 3d object cube ahí aparece un cubo el cubo aparece en las coordenadas 000 si por algún motivo ese cubo no apareciera ahí apareciera en otro lado ustedes pueden seleccionarlo acá en el sector de jerarquía y hacer un clic en los tres puntitos que están a la derecha de transform y seleccionar la opción reset de esa manera el objeto el game object objeto de juego se va a ubicar en las coordenadas 000 que es el origen de nuestro mundo vamos a elevar un poco y ahora vamos a anotar algo vamos a darle play al juego y vamos a ver qué sucede recuerden que acá tenemos la cámara vemos que tenemos al cubo flotando si nosotros queremos que ese cubo se comporte como se comportaría un cubo con masa es decir con peso tenga propiedades más relacionadas con la física real tenemos que agregarle una propiedad un componente que unity llama rigid body vamos a hacerlo y vamos a ver qué sucede al momento de darle play nuevamente vamos a el objeto cubo y venimos al inspector bajamos la barra de desplazamiento elegimos add component add es agregar component componente agregamos un componente y escribimos la palabra rigid con solo hacer eso nos aparecen dos opciones rigid body rigid body 2d en este caso vamos a elegir la primera ya que la segunda es exclusivamente para juegos 2d en este caso trabajamos con tres dimensiones elegimos la primera y ahora el cubo pasa a tener una propiedad más o un componente más que es este rigid body que antes no estaba acá podemos determinar o asignar masa es decir peso y varias opciones más en este caso vamos a usar solamente la de masa y la vamos a dejar como está ahora sí vamos a probar dándole play y ver si hay algún cambio fíjense el objeto tiene peso tiene gravedad eso también lo aclara acá por ende cae y colisiona con el plano que está debajo que ya tiene ya tiene esa posibilidad entonces vamos a destiltar el play y lo que vamos a hacer es hacer o fabricar más cubos como éste tenemos muchas posibilidades la primera es venir a game object 3d object y hacer un clic en cube y va a aparecer un cubo nuevo otra opción y más sencilla que es más interesante para que practiquen es copiar y pegar como hacemos en cualquier otro software lo que hacemos es leímos a edit copy edit y paste pegar van a ver que va a aparecer un nuevo un nuevo cubo edit copy edit paste fíjense aparece un nuevo cubo trabajo cubo 1 si agregó un tercer cubo va a decir cubo 2 vamos a ver qué sucede ahora con este cubo nuevo vamos a moverlo fíjense que apareció en el mismo lugar en el que estaba el original ahora veamos una cosa tenemos seleccionado el segundo cubo ese cubo ya tiene la propiedad rigidbody si yo agrego un nuevo cubo 3d object cube vamos a elevarlo vamos a moverlo un poco lo vamos a ubicar justo al lado de estos dos fíjense fíjense carece de esa propiedad no la tiene estamos seleccionando cubo cube 2 no tiene la rigidbody por ende nos es más interesante mucho más interesante copiar estos cubos así no tenemos que agregarle esa propiedad a cada uno de los elementos hacemos un clic en cube 2 tocamos la tecla suprimir y lo borramos o botón derecho y delete borrar ahora vamos a duplicar estos dos cubos ¿cómo lo hacemos? o mantenemos apretado el botón izquierdo y marcamos ambos o mantenemos apretada la tecla shift que es la que tiene la flecha hacia arriba que está encima de la tecla que dice CTRL en el margen inferior izquierdo del teclado o tocamos la que está en el lado derecho que suele ser más ancha que está debajo de enter la mantenemos apretada hacemos un clic con el izquierdo clickeamos el primer cubo y clickeamos el segundo de esta manera seleccionamos ambos y ahora lo que vamos a hacer es duplicar este set de dos cubos hacemos lo mismo edit copy edit paste ya tenemos cuatro cubos los cuatro cubos tienen la propiedad rigidbody como vemos acá ahora vamos a tomar tres cubos y situarlos encima para eso vamos a duplicar estos últimos tres 1 2 3 y vamos a edit copy edit paste lo subimos sobre el eje y y lo movemos o empujamos hacia la izquierda con el eje z ahora sería mucho más interesante estar viendo lo que el jugador va a ver permanentemente y no tener que venir a game y permanentemente ver qué pasa entonces vamos a arrastrar esta ventana la vamos a posicionar acá y vamos a ver que todo lo que estamos haciendo la cámara ve de perfil se lo está viendo de costado desde este costado está bien pero no nos interesa tanto no va a ser tan vistoso queremos que la cámara esté de frente o de costado como lo estamos viendo acá va a ser mucho más interesante lo vamos a dejar para el final pero vamos a hacer eso ahora vamos a agregar un último cubo acá arriba vamos a copiar este cubo que está acá vamos a edit copy edit paste y vamos a elevar este cubo que acabamos de generar ahora sí vamos a probar con play y vamos a ver si todos se comportan como corresponde físicamente bien como ven la estructura se desmorona y se mantiene esa pirámide como en la realidad ahora vamos a cambiar la vista del jugador vamos a darle una vista similar a esta la cámara que está acá es esta si yo la selecciono en jerarquía aparece seleccionada acá es lo mismo es un objeto más un game object más como son los cubos lo selecciono acá y aparece seleccionada acá hago lo mismo de este lado y aparece acá lo que tenemos que hacer es que esta cámara tenga esta visión esta es nuestra visión de trabajo pero esta es la visión del producto final nosotros queremos que tenga esta visión porque va a ser mucho más vistosa entonces hay una especie de técnica muy muy sencilla para que la cámara adopte esta visión que estamos teniendo nosotros ahora y esa es esta seleccionamos la cámara y vamos a donde dice game object y elegimos la opción alinear con la vista align with view que significa que va a alinear al objeto que seleccionamos en este caso la cámara con la vista que tenemos acá elegimos esa opción y vamos a ver que la cámara ahora comparte la vista con la de la escena si nosotros le damos play vamos a ver mejor mucho mejor cómo se desarrolla esa animación ¿ven? mucho más claro además si queremos verla inclusive mejor todavía podemos acercarnos con la ruedita del mouse podemos volver a elegir la cámara elegir game object align with view y lo vemos más cerca todavía bueno esto viene a ser la manera sencilla de crear estos cubos con masa crear objetos con masa ahora nos falta una única parte que es cómo pintarlos vamos a darle color a estos cubos esto es otro tema y es muy sencillo es el manejo de materiales vamos a hablar exclusivamente de pintar estos cubos más adelante veremos texturas y otras técnicas para hacer eso lo primero que tenemos que tener en cuenta es que en este sector que está acá abajo vamos a tener todos los objetos o recursos que nosotros queramos usar en nuestro proyecto por ejemplo si queremos importar un personaje bueno va a estar acá y después lo vamos a usar lo vamos a arrastrar acá si queremos un escenario también si queremos vegetación también todo va a estar acá en este sector que dice project entonces lo que voy a hacer en este lugar que dice assets que es una carpeta dentro de projects es tocar el botón derecho y crear una subcarpeta una carpeta más voy a create elijo folder create es crear folder es carpeta y voy a poner de nombre materiales y acá adentro voy a tener ubicados mis materiales en este caso solamente van a ser colores es como ir a una pinturería y decir dame ese material ese otro ese otro lo que vamos a hacer es dentro de la carpeta materiales crear con el botón derecho create bajamos y elegimos material vamos a crear un material que material en este caso va a ser verde nos aparece una esfera en gris y esa esfera le vamos a asignar el color verde le hacemos un click a la esfera y venimos al inspector y en el inspector tenemos las propiedades de esa esfera hacemos un click en el color blanco y elegimos un color verde primero elegimos por ahí la malla esta circunferencia y elegimos un verde lo cerramos y fíjense que ya tenemos un material el color verde y ahora lo arrastramos sobre el cubo que queramos pintar de verde o puede ser el terreno vamos a arrastrar el terreno y ya tenemos el terreno de color verde lo mismo vamos a hacer con un par de colores más crear material vamos a darle rojo como color hacemos un click en el blanco elegimos el color rojo y ese rojo lo podemos arrastrar a alguno de estos cubos ahora podemos arrastrarlo directamente a un cubo o arrastrarlo directamente al nombre del cubo vamos a hacer un click en el primer cubo que es este si yo arrastro el rojo sobre este cubo van a ver que el cubo va a estar pintado de rojo ahí está, ahí lo ven tienen que usar el método que más fácil sea para ustedes vamos a crear un par de colores más vamos con un amarillo vamos a ir también con un azul seleccionamos el amarillo el nombre que yo le doy es un nombre que me sirve a mí para orientarme le puedo poner el nombre que sea vamos a arrastrarlo sobre otro cubo por acá y vamos a crear un azul vamos a crear un naranja y lo distribuimos y ahora sí, tenemos nuestra pirámide de cubos de colores vamos a darle play y terminar de ver cómo se ven perfecto tengan en cuenta que como les dije antes estos colores son la manera más sencilla de pintarlo tenemos una chance de agregar texturas y varias cosas más pero la idea es que ustedes puedan ver cómo se comporta el objeto al que se le agrega Rigidbody y posteriormente cómo se crea un material el más sencillo que es el color y cómo se aplica vamos a ver qué sucede para terminar si nosotros variamos la posición de estos cubos a ver cómo caen qué efecto físico tienen vamos a moverlos un poco y vamos a darle play fíjense que se comportan como cubos de verdad quizás cubos de espuma vamos a ver qué pasa si les incrementamos un poco la masa es decir incrementamos el peso vamos a elegir un par y vamos a incrementarles la masa para eso vamos a elegir voy vamos a elegir un 10 como valor y vamos a ejecutarlo ahora de vuelta fíjense que el resultado fue distinto es distinto es muy parecido casi idéntico a la realidad